¿Ya te ibas a ir de la facultad? Sí. ¿No vas a tomar econometría? No, llevo econometría. Ah, ok. Ya está grabando. Se supone que está en el orden alfabético. Se supone. Si no lo encuentras es porque alguien lo hagan. ¿Ya está? ¿Ahí está? Ok. Nada más es uno, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, es el de otro. Ok. Porque así se hace un ronazo. Ok. Estamos hablando de la revolución marginalista. Y ya habíamos dicho cuál revolución. Según yo, no hubo. Pero bueno. Entonces, la revolución. La revolución. Marginalista. Ya hay más gente. ¿Dónde? 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 Que vayan. ¿Dónde? Juntos claves. Juntos claves. Ok. Entonces, ya habíamos hablado de los tres dirigentes de la revolución, ¿verdad? Jervons, Menger y Vález. Entonces, los tres economistas diferían mucho en ciertos aspectos. Los tres dirigentes, los tres dirigentes de la disque revolución, la revolución, tuvieron, tuvieron grandes, grandes diferencias, diferencias, diferencias entre sí. Pero los marginalistas, pero los marginalistas, también tenían, también tenían puntos, puntos en común. Y esas son las características más relevantes del marginalismo. Ok. Entonces, primero. Bueno, todos los marginalistas compartían una obsesión de enfatizar énfasis en el margen. Énfasis en el margen. Igual que nosotros. Los marginalistas son parte de nuestros ancestros. Directos. Ok. Énfasis en el margen. Entonces, la teoría ricardiana. La teoría ricardiana. 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 De la renta, de la renta, fue extendida, fue extendida, fue extendida, extendida a todo, todo, el comportamiento, comportamiento económico, económico. Las decisiones, las decisiones, las decisiones, de las personas, de las personas, se basan para los marginalistas en utilidad marginal, utilidad marginal o producto marginal. Producto marginal. Producto marginal. Producto marginal. Producto marginal. Todo esto se les va a hacer muy familiar. Muy, muy familiar. Ok. Ellos son nuestros ancestros, realmente. Dos. Dos. Énfasis. Énfasis. En. Equilibrio. Es algo que los clásicos no contemplaban mucho. Y cuando lo contemplaban era algo malo. Entonces, las fuerzas económicas, las fuerzas económicas, económicas, opuestas, opuestas, entre sí, entre sí, tienden, tienden al equilibrio. La utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal. La utilidad marginal. Decreciente. Esto. En intro a la micro yo enseño que esa es la primera regla de Gossens o la primera ley de Gossens. Vamos a ver a este señor Gossens en un ratito más. La utilidad marginal decreciente. La interacción. La interacción. De demanda. De demanda. Y oferta. Y oferta. Nos dan. Nos dan. Una tendencia. Tendencia. Al. Equilibrio. Equilibrio. Ok. Tres. Tres. Este es un término que usa de Sandro Goncalia. Y de hecho lo usan muchos economistas como él. La dictadura del consumidor. Dictadura. Dictadura. Del. ¿Puede cambiar el pizarrón? Sí, cómo no. La dictadura del consumidor. Ok. Ok. La demanda de bienes determina el precio y el valor de los bienes e insumos. La demanda. La demanda. De bienes. Determina. Determina. El precio. El precio del bien. Así como. Así como. Ah, perdón. El precio y el valor de los bienes. El precio. Y el valor. De los bienes. Así como. El de los insumos. El precio y el valor de los insumos. Precio y el valor. De los insumos. De los insumos. Ok. Esto es muy importante. Los costos de producción en el marginalismo. Los costos de producción no determinan. No determinan el valor de un bien. Los costos de producción. De producción. No determinan. No determinan. El valor. De un bien. De un bien. Ok. Esto. Esto. Pone. A la teoría clásica. Teoría. Clásica. De cabeza. La intención. La intención no es tanto. Poner la teoría clásica de cabeza. Si había esa intención. Pero había otra más potente. Era poner el marxismo de cabeza. El marginalismo fue una reacción muy fuerte contra el marxismo. Y también fue una reacción muy fuerte contra la economía política clásica. Ok. Lo cual. Se me hace gracioso. Porque hoy en día. Este. Nosotros. Este. Le tiramos muchas flores a Adam Smith. Pero nuestros ancestros de hecho lo atacaban. Para ellos Adam Smith estaba completamente equivocado. David Ricardo estaba completamente equivocado. Ok. Entonces. ¿Cómo va esta lógica? Las perlas no son caras. Las perlas. No son caras. Porque tenemos que. Porque tenemos. Que buscarlas. Buscarlas. En las profundidades del mar. En las. Profundidades. Del mar. No. Según los marginalistas. La gente quiere perlas. La gente. Quiere perlas. Por eso cuestan tan caro. Por eso cuestan. Tan caro. Por eso. Por eso. Hay gente. Por eso. Hay gente. Dispuesta. Dispuesta. A buscarlas. Buscarlas. En el mar. Si ven. Como esto está al revés. Esos son los clásicos. Esos son los marginalistas. Lo ponen al revés. O ponen. La economía clásica al revés. Y lo. Mánden. ¿Quería algo como. La teoría. Objetiva de valores. Objetiva de valores. Sí. Esta es la objetiva. Y esta es la subjetiva. ¿Usted diría que. Hoy en día. Es una combinación. De las dos. O predominó. Es una combinación. De las dos. Gracias a Marshall. Porque. Con Marshall. La curva de oferta. Es función. De costos de producción. Es por eso. La economía. Neoclásica. Es diferente. A la economía. Marginalista. Marshall. Tomó. El marginalismo. Y lo combinó. Con la economía. Política. Clásica. La asumió. Y por eso se llama. Neoclásica. Ese tipo de economía. Y es el tipo de economía. Que mucha gente. Dice que nosotros. Practicamos. Pero de hecho. No. Porque a diferencia. De Marshall. Nosotros también. Tenemos. Módulos de equilibrio. General. Él no los tiene. Él de hecho. No. No le gustaba. La obra. De Leo Barros. Barros. Le mandó. Un ejemplar. De su libro. Y Marshall. Lo usaba. Pisa. Pérez. Sí. Les decía. A todos. Sus amigos. Que a un pisa. Pérez. Sí. No. Ni siquiera. Se molestó. En abrir el libro. No lo quería. No quería. Barros. Ok. Entonces. Sí. Claro. Sí. 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 Ahora. Cuatro. Cuatro. Empleo. Empleo. Del método. Método. Deductivo. Deductivo. Ok. Los marginalistas. Los marginalistas. Los marginalistas. Al igual. Al igual. Que David Ricardo. Que David Ricardo. Usaban. Usaban. La deducción. Deducción. En vez de. En vez de. La inducción. Ahora. Esta. Esta diferencia. A mí siempre me confunde. Siempre se me olvida. Cuál es cuál. Y es. Y es. Mucha pena. Porque. No solamente. Porque doy el curso. Porque soy economista. Deducción. La deducción. Comienzas con. Una idea. Observas. La realidad. Y llegas. A una conclusión. Inducción. Observas. La realidad. Reflejas. Acerca. De lo que observaste. Y desarrollas. Una hipótesis. Vamos a escribir eso. Deducción. Deducción. Ok. Entonces. Comienzas con la idea. Comienzas con la idea. Pasas a la observación. Para confirmar la idea. O refutarla. Y llegas a la conclusión. Perdón. Refutarla o no refutarla. Inducción. Inducción. Ok. Inducción. Comienzas con una observación. Análisis. Es el siguiente paso. Análisis o reflexión. Reflexión. Y luego. Teoría o idea. Idea. Entonces. Les voy a dar un ejemplo de deducción y de inducción. Ok. Este. Deducción. Deducción. Este. Todos los hombres son mortales. Perales es un hombre. O sea que. Perales es un mortal. Esa es deducción. Inducción. Este. Tengo una bolsa llena de monedas. Tengo una bolsa llena de monedas. De 100 monedas. Saqué 20. Las 20 son de 5 pesos. Entonces. Tengo una bolsa llena de monedas de 5 pesos. Inducción es un poco más débil que deducción. Ok. Pero. Pero. Deducción. Solamente. Es tan fuerte o válida como sus premisas. Por ejemplo. Si yo hubiera dicho todos los hombres son inmortales. Perales. Que es un hombre. Entonces. Perales es inmortal. Si se obedece en la lógica deductiva. Pero está mal. Porque la premisa está mal. Ok. El método que nosotros usamos casi siempre en la vida real. Nuestro día a día. Es inducción. No es deducción. Es inducción. El 209 pasa por mi casa. Al cuarto para las 5. Ok. Casi siempre. Entonces. Yo tengo que estar en la parada antes. Para tomar el camión. Exactamente al cuarto para las 5. Pero eso no implica que eso vaya a suceder. Pero es lo que hacemos siempre. Vas al puesto de tacos. Un viernes. Con la esperanza de que tengan tacos de chile relleno. Porque siempre lo tenemos bien. Pero puede haber uno. Un viernes en que no. Es inducción. Es el método que más usamos. Ahora. ¿Por qué todo el barullo con deducción e inducción? Inducción. Era el método favorito. De las escuelas históricas. Es particularmente de la más importante. La escuela histórica alemana. Entonces. Todo esto era una reacción. En gran parte. En gran parte. En eso. Era. Bien. Reacción. Al historicismo. Historicismo. Ok. Ok. Ya terminé la serie de pintarrones. Voy a definir lo que son las escuelas históricas. Pero antes de eso. Hay lo que quieran leer. Que no puedan leer. En línea. Diego. Carlos. Michelle. Y aquí presentes. Ok. Ya dijo. Pero alis. Entonces lo voy a seguir. Ok. Entonces. Déjame borrar aquí. Morror. Morror. Ok. Es el plumón azul. Ok. Ok. Escuelas históricas. Lo más importante fue la alemana. Y eran los más locos. Escuelas. Es una boquita. ¿Mande? Es una boquita. Es una boquita. Es una definición. Escuelas históricas. Grupo de corrientes. Ah. Sí. Sí. Carlos. ¿Cómo no? Grupo de corrientes. De corrientes. De pensamiento económico. Económico. Que afirmaban. Afirmaban. Que no había. Reglas. Universales. Universales. En. Economía. Al igual que los marginalistas. Este. Los historicistas. No querían mucho a los. Ni a David Ricardo. Y odiaban a Carlos Marx. O sea. Eran. Eran. Relativamente conservadores. Pero. La abstracción. La abstracción. Era inútil. 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 Y la. Política económica. De un país. La política. Económica. Económica. De un país. No podía. O no puede. Aplicarse. Aplicarse. En otros países. En otros. Países. Ok. La escuela histórica. Más famosa. Fue la escuela histórica. Alemana. Alcanzó fama. Porque en ese entonces. Alemania. Era un centro intelectual. Muy importante. En Europa. En el siglo. Pero hay otra razón. Porque la escuela histórica alemana. Le declaró la guerra. A los marginalistas. Y esa guerra. Se conoce como. El método. De un schreit. La guerra del método. Que. Entre inducción y deducción. Entre estadística. Y abstracción. Y sí. Fue un pleitazo. Muy feo. Muy. Muy feo. Entre Carl Menger. Y todos sus cuates. Entonces. Noten. Noten. La escuela histórica. La escuela histórica. Más famosa. Más famosa. Fue la alemana. Alemana. Hubo dos generaciones. Se me olvida el nombre del líder de la primera. Pero la segunda no se me olvida. Schmoller. Schmoller. Muy odiado. Por la escuela. La australia de economía. Muy, muy odiado. Ok. Déjame ahorrar aquí. Vamos a ver. No se perdieron muchos datos. Con la guerra. Mándeme. No se perdieron muchos datos. O libros. De. En la guerra. De esa escuela. No. O sea. Bueno. No se pelearon. Físicamente. ¿Verdad? No. No quemaron libros. Ni nada. Este. Pero sí tenemos. De hecho. En la biblioteca. Hay un libro. De Carl Menger. Que se llama. Algo así como. Métodos en ciencias sociales. Él lo escribió. Como un contraataque. A la escuela alemana. Entonces. De hecho. Existen. Todos los artículos que se escribieron entre ellos existen. En alemán o en inglés. Pero ahí están. Y fue una de las grandes guerras de Colombia. La última grande fue la polémica del capital. En la última. Los últimos años de 1960. Cuando los post-keynesianos trataron de desmentir el efecto sustitución. Para destruir teoría microeconómica. Y tenían un mapa. Los post-keynesianos tenían un mapa de Inglaterra en su oficina. Los puntitos rock. Tenían tachuelas rojas para sus escuelas. Y tachuelas azules para las maestras. Y tenemos que tomar esta universidad. Tenemos que tomar. Hacen planes de guerra. Sí. Es muy divertido cuando los economistas pelean. Cinco. Ok. Fusión. Fusión. De tierra. T mayúscula. Con. Capital. K mayúscula. Ok. Al igual que Marx. Al igual. Que Marx. Los marginalistas. Los marginalistas. 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 Este. No. ¿Cómo? No les gustaba. No les gustaba. Tener empresarios. Empresarios. Y terratenientes. 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 Separados. No. Para ellos no. No tenía caso. Tomar en cuenta. La tierra como un insumo. Fundamentalmente diferente. El capital. Estado. Sí. De hecho. Si ustedes se fijan. En los modelos que usamos hoy en día. Ni siquiera importa. Cómo le llamas a los insumos. Importa más la forma de funcionar. No sé si se acuerdan. Micro 2. Hay un vector de insumos. X1. X2. X3. No importa realmente. Cómo les llaman. OK. Sexto. Sexto. Competencia perfecta. Competencia perfecta. OK. Entonces. Un poquito de historia. Un poquito de historia. En esta clase de historia. Los precursores. Los precursores. De la revolución. De la revolución. Gente como Cournot. Cournot. Y Dupuis. Cournot era un matemático. Dupuis era un ingeniero. Y ellos desarrollaron modelos que usaban utilidad marginal. Producción marginal. Todo eso. Cournot y Dupuis. Diseñaron. Diseñaron. Modelos. Modelos. Monopólicos. Monopólicos. Y. Poligopólicos. Poligopólicos. Cournot de hecho inventó competencia perfecta. Cournot. Inventó. Competencia perfecta. En. 1836. Cuando publicó su libro. En donde aparece. El modelo Cournot. Si han escuchado hablar del modelo Cournot. Sí. Del duopolio. Bueno. Ese es el cuate. Ese es el cuate que lo inventó. Él también inventó. Competencia perfecta. Entonces nosotros ya teníamos modelos de competencia imperfecta. Décadas antes del marginalismo. Pero los marginalistas optaron por concentrarse en competencia perfecta. Vamos a borrar aquí. Varias razones por ello. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Marx supuso un ambiente competitivo. Marx. ¿Pero se puede cambiar el pizarrón? Sí. Marx supuso un ambiente competitivo en las fases iniciales del capitalismo. Pero como vimos en la sección de Marx, pronosticó que el capital se va a concentrar más y más y más y más y más y más. Ok. Entonces, el supuesto, el supuesto de competencia perfecta, de competencia perfecta, perfecta, perfecta. Fue utilizado, fue utilizado por los marginalistas, por los marginalistas como una reacción al socialismo que ya estaba agarrando el vuelo en Europa. Entonces, nada más para que entiendan, en 1848, cuando Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista, ya hubo una serie de revoluciones por toda Europa. Por lo mismo, corrieron a Marx en Europa continental. En 1871, un evento extremadamente importante para todos los socialistas sucedió en París, la Comuna. Cuando, por un lapso de semanas, creo, los comunistas tomaron control del área metropolitana de París y trataron de establecer una comunidad socialista, que luego fue reprimida y todo lo demás. Pero para ellos es increíblemente importante. Manten. Sí, entonces, si ustedes leen, por ejemplo, Correspondencia o Libros de la Revolución Rusa, escritos por los bolcheviques, siempre hacen mención de la famosa Comuna, la Comuna de París. ¿Han visto la obra musical Los Miserables? Es de la Comuna. Es de la Comuna de París. Sí. Las banderas rojas y todo eso, es de la Comuna de París. Manten. ¿En esa misma época estaba el terrorismo en Estados Unidos? Muy buena pregunta, no sabría decirte. ¿En Europa estamos en las sociedades socialistas y en el capitalismo? Sí. Ok, estábamos hablando de la década de 1870. Entonces, en Estados Unidos, Estados Unidos en esa época, yo no sé si estaba el terrorismo de moda. Pero lo que sí estaba muy de moda era la idea de trabajo libre, de libertad de contrato. Fue después de la guerra civil. Exacto. Entonces, Estados Unidos está tratando de reconstruir el sur y el occidente del país. Reconstrucción significa para el occidente despojar a los indígenas de tierra. Y en el sur están intentando establecer libertad de contrato después de décadas de esclavitud. Entonces, sí, el socialismo en Estados Unidos llega mucho más tarde. Pero sí, sí va a llegar. ¿Con quién? Con inmigrantes alemanes. Curiosamente, inmigrantes alemanes. Va a llegar, va a llegar, el socialismo y el comunismo van a llegar. Pero en Estados Unidos también, Emanuel, escuchas mucho cuando los socialistas organizaban huelgas en Estados Unidos. A fines del siglo XIX. Es como la comuna de París. Quieren hacer esos salvajes como él. Sí, escuchas mucho pánico. La comuna es algo muy sonado. Entonces, los marginalistas están reaccionando contra el socialismo. Y lo que están diciendo es esto. Competencia perfecta. Tengo competencia perfecta. Déjenme escribo eso bien. Competencia perfecta. Sí, a ver si les traigo el libro que yo leí de 860 páginas. En 1865, cuando hablaban los estadounidenses de su país, decían, los Estados Unidos son, en plural. Y para 1895, ya decían, los Estados Unidos es. O sea, ya el país, ya se veían como un solo país. Ya no se veían como comunidades separadas. Ok, entonces, estamos con competencia perfecta. Ceteris paribus, Ceteris paribus. ¿Para dónde se quieren ir, Manolo? ¿Derecha o abajo? Derecha. Ok. El precio, precio de los insumos es igual, es igual a qué, Manolo? El precio de un insumo en competencia perfecta. Igual, no. Es igual a? No. Dale, por favor, Ana, ¿verdad? Ok, Juan. Lo vimos en el taller del salario mínimo, en micro 3. O sea, de salvo marginal. Sí. No, 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 no. Es solo marginalistas. Sí, sí. Vamos a hacer algo marginal. Era. Como si estuviéramos estudiando marzo. ¿Es algo historioso? ¿Era costo marginal? No, costo marginal. El valor del producto marginal. El precio del bien por el producto marginal es igual al valor del producto marginal. Marginal. Ok, ahora algo más fácil. A largo plazo. A largo plazo. Los beneficios, beneficios, económicos, económicos, son iguales a qué, Juan? ¿Qué, Juan? Cualquiera, cualquiera, cualquiera de los tres. ¿Quién es el tercer, Juan? Eh, yo. Ah, Juan Manolo. No, pero, bueno. Por Manuel, por Manuel y Juan. Entonces, ¿por qué te llaman Manolo? ¿Quién es Manolo? Ah, ok. Ok. Entonces, ¿son iguales a qué? Mucho iguales. Mucho iguales. Para ellos le faltan a 10. A cero. A cero. Muy bien. A cero. Entonces, fíjense la conclusión a la cual llegan. Pechita a la derecha. A la derecha. ¿Cuánta explotación hay, entonces? Cero. Cero. Te están pagando por tu trabajo y los empresarios tienen beneficios económicos iguales a cero. No hay. Explotación. Entre paréntesis laboral. ¿Verdad? Entonces, sí, estaban reaccionando al socialismo. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Por. Ok. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Noten. Noten. Los veo con esta pregunta otra vez. Valor. Del producto. Producto. Marginal. Es igual a. Precio del bien. Precio del bien. Por. Producto marginal. Producto marginal. Muy importante. Demanda. 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 Sí. Entonces, el valor del producto marginal depende fundamentalmente del consumidor. Depende de las preferencias subjetivas. Entonces, es muy importante. Entonces, es muy importante. Porque entonces, el valor no están explotando. Es nada más que, pues, nadie quiere el producto que es tu trabajo laboral. El precio del bien, el precio del bien, el precio del bien es determinado, determinado por la demanda. Y es una reacción contra la economía política clásica y contra el marxismo. Sí, sí, contra el marxismo. ¿Saben los economistas? De hecho, han tenido una relación muy rara con el socialismo. Muy, muy de amor y odio. A diferencia de la sociología. ¿Mande? Es que hay unas buenas ideas. La discusión es un poco malo. Eso es. ¿Qué más es? Ok. La discusión. Ya terminé una serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer, que no puedan leer? Competencia perfecta. Dice, competencia perfecta. Los precursores. ¿Los qué? Los precursores o percusores. ¿Cómo se dicen? Precursores, ¿verdad? Precursores. Precursores de la revolución. Puno y Ducuí. También hay mismo, Juan. Muchas gracias, compañero. Después del paréntesis, ¿qué dice? ¿Diseñaron? Diseñaron. Diseñaron modelos monopólicos y oligopólicos. Ya teníamos monopólicos y oligopólicos. Ya teníamos. Podríamos haber tenido modelos mucho más ricos, mucho más diversos. Pero los marginalistas llegaron y homologaron muchas cosas. Porque trataron de reaccionar en contra de con una política clásica y al socialismo. Ah, por cierto. Por eso los socialistas cuando nos insultan, se nos llaman marginalistas. Y ahí vienen. Hasta con el maestro Bolaños le llamaban mucho eso. El maestro Bolaños, cuando era director y los alumnos izquierdosos se ponían en huelga, escribían panfletos. Y el maestro Bolaños, típico marginalista y todo. Él me enseñó. Él los conservaba. Los conserva. Que le tiraban, le lo insultaban. Protestaban en contra de él y todo. ¿Por qué protestaban en contra de él? No sé la escuela en la década de los 60. Como todo México, como todo el mundo, de hecho. Había una fiebre por rebelión. Especialmente en el año 68. Había una fiebre en todo el mundo. No nada más fue Tlatelolco. Fue París, fue Berlín. No Berlín, perdón. Este Bonn. En varias ciudades de Europa y América Latina. Había un chorro de rebelión. Un chorro de efervescencia. ¿Tú sabes que sí? Sí. ¿Lo de Tlatelolco fue parte de algo de lo socialismo o algo así? Sí. Sí. Fue una huelga de alumnos en particular. Predominantemente de izquierda. Sí. Sí. De hecho, cuando los encerraron, los acusaron de ser procubanos. Que no sabía que eso era un delito, pero sí. Fue antes de los juegos, doña Cristina, y en México también. Sí. Pero sí, sí. Entonces, la facultad, en parte, se contagió de esa efervescencia. O sea, tienes gente joven, con idealismo, e ideas revolucionarias, tarde o temprano, que va a haber una huelga. Eso no hace desesperarse. Y al maestro Bolaños le tocó. ¿Y cómo se vivió en la época después de que se se fue la masa? Yo no sabría decirte, porque yo nací en el 72. Yo no sabría decirte cómo se vivió. Pero hubo otra revuelta en el 71 estudiantil y otra represión. Entonces, la facultad, entre 1967 y 1973, estaba muy... O sea, siempre hemos sido rebeldes. Es algo que no les enseñan a ustedes, pero siempre, esta facultad siempre ha sido rebelde. Siempre, siempre. Somos los más peleoneros en comisión académica, los más peleoneros en rectoría. Yo me he peleado con rectoras, varias personas siempre he peleado con rectoras. Pero, sí, esa época sí le tocó al maestro Bolaños, que le llamaban marginalista. Y muchos de los egresados de esos años, que ahora tienen 60 o 70 años, siguen siendo izquierdistas. Y a veces visitan aquí la facultad. Sí. Se pone muy interesante cuando vienen. Vamos a volver. ¿Everardo Elizondo? ¿Everardo Elizondo, sí, es alrededor de esa época. Obviamente, él no es un izquierdista. Pero sí es de esa época, Everardo Elizondo. Entonces, si le preguntan al maestro Elizondo, les puede contar anécdotas. Él conoció a doña Consuelo. Fue alumno de doña Consuelo. Yo no sé si fue de las primeras. El que sí fue de la primerísima generación, Ernesto Bolaños. Yo tengo fotos de él cuando era alumno aquí. Ah, ¿es de él? Cuando boxeaba. ¿Cómo? Boxeaba. Boxeaban aquí en la facultad. Ernesto Bolaños boxeaba con gente. Sí. El boxeaba. Está alto el maestro para tener la edad que tiene estabilidad. Porque con probar que así no te hace más chaparra. Sí. La estabilidad estaba. Sí, se hidratan los discos de la columna. Por eso te hace más chocorrito. Ahora, ¿y de joven? Sí, sí, sí. Pero el maestro Bolaños boxeaba. De hecho, eran tremendos ellos. César Ángel y el maestro Bolaños. O sea, eran tremendos. Hacían un despapalle en la facultad. Sí, eran despapalle. Ok. Ahora vamos con Jevons contra Mengele. Las diferencias entre los jevonianos y los austriacos. Ok. Si lo que ocurrió, si lo que ocurrió entre 1871, y 1874 fue una revolución, revolución, podemos comparar, podemos comparar los tres dirigentes, los tres dirigentes, con los de otras revoluciones, revoluciones, como la rusa, la revolución rusa. Ok. Entonces, voy a, esta comparación es mía. Ok. William Stanley Jevons. Es como, algo así como Lenin. Ok. Entonces, fue uno de los iniciadores, fue uno de los iniciadores, iniciadores, de la revolución, de la revolución, que falleció, falleció. En, sus primeras etapas, murió joven, William Stanley Jevons, se, este, se ahogó, el señor. Este, murió, creo que 50 años, algo así, murió, muy joven. Entonces, él nada más le tocó la primerísima etapa de esta revolución, como Lenin. Lenin murió en 1924. Ok. Dos años después de la fundación de la Unión Soviética. Ok. Ok. Entonces, es como Lenin. Ahora, vamos a borrar aquí. Ahora, vamos a borrar. Ahora, vamos a borrar, vamos a borrar. Este, Karl Menger, Karl Menger, es como Trotsky. Es como Trotsky. Entonces, fundó la Escuela Austriaca de Economía. Fundó la Escuela Austriaca. Austriaca. De Economía. Él era austriaco y la fundó en Viena, la Universidad de Viena. Entonces, por eso lleva ese nombre, Escuela Austriaca de Economía. Ok. Los austriacos, como se conocen, los austriacos fueron, fueron expulsados, expulsados de la familia marginalista o del núcleo marginalista en el siglo XX. Se les reconoce como primos hermanos. Y, de hecho, uno de los principales economistas austriacos, Federico Hayek, ganó el premio Nobel en 1992. Se les reconoce como parientes. Pero no enseñamos nada de la Escuela Austriaca de Economía aquí. Sí. Entonces, reconocemos que existen. Les va mejor que los poskinesianos. Pero realmente no hay ningún economista austriaco en esta facultad. No hay ninguno. El maestro Garardo Elizondo sabe de Economía Austriaca y enseña parte de eso, pero en un optativo. Yo creo que la he cancelado en un optativo. Ok. ¿A poco la quiero ver? ¿Sí? ¿No sabías? No, pensé que solo la experiencia. Venía aquí. No, tenía una oficina aquí. La otra vez me hagan rindo. Yo lo que vi decía con afez y cariño para ver a Elizondo y nada más como que le ha hecho a mí. Ok. Sí, el maestro Garardo Elizondo. Hemos tenido vínculos con el Banco de México desde Doña Consuelo. Leo Torre. O sea, usted es profe aquí. Usted es jefe de la delegación de Banxico aquí en la red. Eric Rangel es profe aquí. Está en licencia, pero es jefe de la delegación en Guadalajara, Jalisco. ¿Quién es ese profesor? Eric Rangel. Era un profesor de Econometría y Desarrollo Económico aquí en la red. Es, perdón, es. ¿Está en licencia? Sí, está en licencia. ¿No más este año? ¿No más este año? No sé. Me encantaría volver. Dice que es el profe de Guadalajara, ¿no está bien? Sí. Entonces está allá, pero sí. Ok, entonces, este... Ah, sí, es cierto. Ernesto Sepúlveda. Ah, sí. Ok, entonces, finalmente, León Barras es Stalin, para muchos. Ok. Teoría de Equilibrio General, te ocupa un lugar preponderante o predominante, predominante en la microeconomía, microeconomía que aprendemos, que aprendemos hoy. Hoy, que aprendemos hoy en día. Hoy en día. Para algunos economistas, algunos economistas. Este dominio, este dominio, este dominio es dictatorial, dictatorial. Les voy a dar tres ejemplos de economistas que piensan así. Joan Robinson, que es posqueynesiano, alessandro Roncalia, que es posqueynesiano, Roncalia. Y que en paz descanse el historiador del pensamiento económico, Marc Blaug. Marc Blaug, en un libro que ustedes pueden conseguir aquí en la biblioteca, afirmó que ya no tenía sentido enseñar competencia. Perfecto. Que a mí no le daba sentido enseñar eso. Que deberíamos dejar de enseñar eso y entrar directo a competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Y que teoría de Equilibrio General. Sí, puede existir como una rama de investigación, pero realmente no. No, no le gustaba. O sea, es muy, demasiado abstracto. Demasiado abstracto. De hecho, él, en un artículo que él escribió, y que si les interesa se los voy a mandar, afirmó que el segundo teorema de la economía del bienestar es una de las cosas más inútiles que él ha leído en su vida. Casi una cosa inútil. No sirve para nada. Pero la primera fila no. Sí, o sea, tampoco le gustaba el primer teorema, pero el segundo sí lo odiaba. Sí, era muy... No era introvertido el señor. Joan Robinson tampoco era introvertido. Ok, entonces. Nos concentraremos. Nos concentraremos en Valgas después. De hecho, la trayectoria de Valgas es algo así como una historia muy trágica. Está muy, muy triste. Ok, entonces vamos a empezar con un tío. ¿Le puede comer el pizarro, por favor? Sí, ¿cómo no, Carlos? ¿O quién fue? ¿Diego o Carlos? Sí, Diego. Ok, Diego, sí. No reconozco las voces. Ah, no. Dos. Ok, dos. Ok, entonces. Para Jermons y Menger, para Jermons, Menger, Menger, la utilidad marginal, la utilidad marginal, jugaba, jugaba un papel, un papel, papel, importantísimo, importantísimo. En la optimización, optimización del consumo. ¿Mande? Nada. Ok. El consumo. Sí. El consumo. Ok. Este, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno expresaba a su manera, a su manera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda ley de Gosen. La segunda, la segunda ley de Gosen. Ok. Heinrich Gosen vivió, tuvo una vida muy breve. Publicó solamente un libro de economía. Y en ese libro hay dos leyes, las famosas dos leyes de Gosen. La primera, la utilidad aumenta tasa decreciente. La segunda, el consumidor optimiza cuando la utilidad marginal del bien uno sobre el precio del bien uno es igual a la utilidad marginal del bien dos sobre el precio del bien dos. Provienen de él. Fue el primero en sacar esas leyes, fue esos reyes. Él les llamaba leyes. Vamos a borrarlo aquí. Dentro de la micro, yo doy una breve semblanza a la vida de Gosen. Fue un funcionario en una compañía de seguros. Estudiaba economía en su tiempo libre. Alcanzó a publicar ese libro y uno o dos años después falleció el semáforo. Sí. ¿Y ya? No. Pero él fue el que sacó eso, el original. Ok, entonces. La segunda ley, la de Gosen. Entonces, ¿de dónde viene el aprendimiento de creciente? Sí. Creo que sí viene de ahí. Porque en el siglo XVIII, el matemático Bernoulli, creo que él fue el primero en sacar que la utilidad aumentaba tasa decreciente. Creo que él fue el primero. Y Gosen de ahí. Retornos decrecientes viene de Ricardo. ¿Verdad? También. La renta, teoría de la renta, pero también viene de Gosen. Y vimos en la clase lo de Turgó. ¿Se acuerdan del resorte? Que le añades peso al resorte. Sí. O sea. Sí. Entonces, esa idea ha surgido a lo largo de la historia de la ciencia. Esa idea de retornos decrecientes. Esa idea de la utilidad de U sobre P. La utilidad marginal, sí, sobre P. Esa es una aportación de Gosen. Y es sumamente importante porque es como optimizamos. Es como optimizamos. Hay un requisito. Entonces, la segunda. Ah, Germán Gosen. La segunda ley. ¿Qué? De Germán Gosen. Germán Gosen. El patrón óptimo. El patrón óptimo. De consumo. De consumo. Es tal que la utilidad, la utilidad marginal, 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 por peso, unidad monetaria, peso, es igual, es igual para todos los bienes consumidos. Para todos los bienes consumidos. Utilidad marginal, utilidad, la utilidad marginal, sobre peso, es igual a utilidad marginal, sub K mayúscula, sobre P, sub K mayúscula. Esa es la segunda ley de Gosen. Esa es la segunda ley de Gosen. Jebos sacó esto. Y él creía que era el original en 1871. Él pensaba que esa era su aportación original. Y luego alguien le hizo saber que no, en 1854, Gosen sacó esto y se puso bien triste. Pero lo reconoció públicamente. Pero sí se puso bien triste. Porque él creía que era el bueno, el original y no. Le dijeron que no. Bueno, por ahí llegó esa conclusión él solo. Sí. Llegó esa conclusión él solo. Y él creía que era original o no. Le ganaron. Y luego pensó que la utilidad aumentaba tasa de crecimiento también. Y no, le ganaron. Esa historia es muy triste. Es más triste la de Valdos. Mucho más triste. Pero bueno, ya terminé una serie de pintarrones. ¿Sabe algo que quieran leer que no puedan leer? Mánden. Donde dice Clark Minger es como ¿qué? Trotsky. ¿Cómo? Trotsky. T-R-O-T-S-K-Y. ¿Nunca has escuchado hablar de León Trotsky? T-R-O-T-S-K-Y. T-R-O-T-S-K-Y. ¿Nunca has escuchado el diablo se llama Trotsky? Pero no has escuchado la nombre. Amante de Frida Kahlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco? ¿Fue amante de Frida Kahlo? ¿Estaba a pasar a ella? Sí, con Diego Rivera, que también le puso cuerda. ¿A poco? Como venganza, Frida Kahlo tuvo una relación con León Trotsky. Y ambos en el pie y de lado y de lado, para no verse. Sí. ¿Pero Rivera es un socialista? Sí. ¿Y qué fue también? Sí, y gracias a Diego Rivera. Diego Rivera fue con Lázaro Cárdenas y convenció que acepta que le diera asilo político a León Trotsky. Muchas gracias a la intervención de Diego Rivera, que León Trotsky pudo llegar a México y tener una relación amorosa con la esposa de Diego Rivera. ¿León Trotsky es Stalin y no? ¡Stanley! ¡Stanley! No Stanley. ¡Stanley! Sí, se han escuchado hablar de Stalin, seguramente. ¿De Stalin? Uno de los dictadores más horribles de la historia. Después dice TEC o TEC. TEC, teoría de equilibrio general. Teoría de equilibrio general. Entonces, sí. ¿Al mismo antes de dictatoria? Para los economistas, TEC. Este dominio es dictatorial. Este dominio. Pero sí, Trotsky. Profesor, ¿usted cree que su escuela, lo que usted dice conmigo, influyó en su resultado de las coordenadas? Sí. Yo hubiera terminado más a la izquierda. Sí, yo hubiera terminado más a la izquierda. En el final, dice el cuaderno último de los ciudadanos al final. Por peso. Es igual para todos los días consumidos. De hecho, usted es una situación muy peculiar. Muchos alumnos de esta facultad están a la derecha y arriba de mí. O sea, son más conservadores que yo en lo social y en lo que no. Yo estoy bien. Lo quitamos a la izquierda y arriba. Sí. O sea, que es muy curioso eso. Que los alumnos somos conservadores y yo soy el izquierdoso. Normalmente es al revés. Sí. Más mis coordenadas. Más de. Muy bien. Llega todo. Sí, mis coordenadas son menos cuatro, coma, este, menos siete punto seis nueve. Menos cuatro no es más grande. Sí, perdón. Sí, yo he hecho sí. Entonces es muy, no sé, muy raro. A mí se me hacen muy raro eso. Ok, entonces. La diferencia, la diferencia entre. Menos dos. Jevon Zimengar. Tú eres menos dos y cuatro. Menos dos punto ochenta y ocho y menos cuatro punto treinta y siete. Ok. Sí. Sí me esperaba en el resultado. Estoy más a la izquierda y abajo. Jevon Zimengar. Jevon Zimengar. En la manera. En la manera. La diferencia. La diferencia es en la manera en que veían. En que. En que. Veían. La utilidad marginal. La utilidad. Marginal. Ok. Entonces, déjenme usar esta parte del pintarrón para poner la tabla. ¿Por qué? Porque es una tabla muy simple de, de, este, utilidad marginal. Entonces, tiene dos columnas. Unidades. Unidades. Y. Utilidad. Marginal. La doctora Joana, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, las unidades. Diez unidades. Ah, perdón. Una unidad, perdón. Una unidad. Me da diez unidades de utilidad marginal. Dos. Me da nueve. Ok. Tres. Me da ocho. Cuatro. Me da siete. Este cinco. Me da seis. Seis. Me da cinco. Siete. Me da cuatro. Ocho. Me da tres. Nueve. Me da dos. Y diez. Me da uno. Ahí está. Bien simple. Bien, bien simples. Ok. Entonces. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? La utilidad total. La utilidad total. De consumir. De consumir. De consumir. Siete unidades. Siete unidades. Del bien. Ok. Primero vamos con Jevons. Ok. Primero vamos con Jevons. ¿Manda por Alice? No. Ok. Sí. Vamos con Jevons. Entonces. ¿Cómo lo harían Jevons? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harían? Entonces, son siete unidades del bien. Aquí. ¿Cómo lo harían? Sumando. Sumando. De diez. Sí. Entonces. Diez más nueve. Más ocho. Más siete. Más seis. Más cinco. Más cuatro. ¿No? Cuarenta. Sí. Diez más nueve. Más ocho. Más siete. Más seis. Más cinco. Más cuatro. ¿Alguien nada más verifica el resultado? Sí. Es cuarenta y nueve. Pero nada más. Lo tengo escrito como cuarenta y nueve. Pero. ¿En la cuestión? Sí. Sí. Ok. Entonces cuarenta y nueve. Ok. Ok. Menger. Adivinen cómo lo hace Menger. Siete unidades. O por cuatro. Siete por cuatro. Veintiocho. O sub m. Esa es una diferencia muy importante entre la escuela austriaca de economía y nosotros de corriente principal. En parte por esos acuerdos y por otro muy importante. La escuela austriaca quedó afuerita. Ok. La otra es que los austriacos puros, 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 de hueso colorado no creen que deberíamos usar modelos matemáticos o econometría. ¿Y no puedo comparar eso? Yo no soy austriaco. No te puedo comparar eso. Sí. No quiere. Hay un ensayo muy interesante de un economista estadounidense. Brian Kaplan. Brian Kaplan trabaja en la Universidad de George Mason. Que es un hervidero de economistas austriacos. Y él no es un austriaco. Se publicó un ensayo. ¿Por qué no soy un economista austriaco? Y una razón que puso, los austriacos no les gusta usar álgebra, cálculo, estadística, nada de eso. Nada de eso. Ok. Entonces, ya déjenme cambiar el pintarrón. No me fijo en la hora. ¿Y Jevons o Jevon? Jevon. Jevon es J-E-V-O-N-S. Jevons. Jevons. Ok. Jevons. Déjenme borrar aquí. Sí hay. El otro. La otra. Prácticamente todos los economistas austriacos de hoy en día no radican en Austria. Eso se debe a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis los querían matar. Entonces, tuvieron que escapar de Austria. Y terminaron en, por ejemplo, London School of Economics. Ahí hay. George Mason University. Ahí hay. Y en otra de la Universidad de Alabama está el Instituto Ludwig von Mises. Que yo los adoro porque regalan libros en PDF. Tienen libros de economistas muy famosos. Entonces, yo los adoro. Pero sí, ellos son. Ahí hay economistas austriacos. Tienen sus propias revistas. Tienen sus propias conferencias. Es toda una subcultura en economía. Sí. Sí. Ok. Entonces, lo vamos a seguir. Ok. Entonces, nosotros pensamos como Jevons. Nosotros pensamos como Jevons. exactamente como lo sugirió Perales, es como lo hubiera hecho Jevons ¿cuál era la justificación justificación de Menger ¿por qué Menger lo hacía así? ok, teniendo las siete unidades ¿puede cambiar el pizarrón? sí, ¿cómo no? no ahí está, teniendo las siete unidades las siete unidades unidades simultáneamente simultáneamente ninguna unidad ninguna unidad unidad le daba al consumidor al consumidor más satisfacción más satisfacción que otra o como le explica mi mi ex alumno y egresado Sergio 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 Martínez estoy reproduciendo su lógica correctamente o sea no es que no sepas cuál unidad vas a consumir primero pero en efecto o sea si consumes si tienes los chocolates numerados los puedes comer en cualquier orden sí entonces por eso era la justificación de lo es como si tuvieras si tuvieras esa canasta de consumo simultáneamente después esa canasta de chocolate simultáneamente entonces sí o como yo lo expliqué alguna vez como si agarramos los chocolates y te los metieras al mismo tiempo y a la boca se ve bien atractivo eso este ok la diferencia es importante la diferencia la diferencia es importante importante aunque aunque lleguen a respuestas similares déjenme me fijo que ahora es porque el siguiente ejemplo está medio largo no quiero tenerlos aquí por más tiempo son las 10.41 sí tengo 90 minutos ok ok entonces un toy un toy un toy un toy ok sí tanto llevamos tanto llevamos como menger tanto llevamos como menger menger este estaban de acuerdo estaban de acuerdo que el precio el precio unitario es menor es menor es menor cuando cuando el bien es abundante o entre más abundante sea el bien menor el precio por unidad estaban de acuerdo con eso pero su raciocinio era diferente como llegaban a esa conclusión era diferente vamos a borrar aquí ok entonces ya nos explicaba esto llevamos como lo explicaba ok a pesar a pesar que la utilidad total es mayor es mayor la utilidad la utilidad marginal es menor entonces la utilidad marginal cuando el bien es abundante o sea igual a 10 unidades va a ser igual a 1 según esa tabla lo cual es menor que 6 que es la utilidad marginal cuando la cosecha es pequeña o sea igual a cuánto es 6 5 unidades 5 unidades menor ok la utilidad total la utilidad con la cosecha abundante igual a 10 va a ser igual si lo calculan a 55 que es mayor a 40 que es la utilidad cuando la cosecha es pequeña o 5 unidades igual a 5 ahí está esa es la explicación que da Jevons Menger Menger y déjenme los que voy a entonces termina la serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok después de vacaciones les voy a traer un libro donde aparecen fotos de Ernesto Bolaños de joven de Verardo Elizondo de joven Ernesto Aguaño cuando era alumno aquí Johanna Chapa cuando se recibió si hay este una egresada entrevistó a varios directores y ex directores de la facultad y este convocó a que mandaran fotos y todo entonces por eso tenemos eso no nunca se le dio mucha difusión al libro y es una lástima pero sí entrevistó a varios directores entrevistó a varios egresados que conocían a Consuelo Meyer y la gente mandó fotos y hay fotos de de Ernesto Bolaños en 1958 ¿esan en el negro una foto? sí muchas de ellas son en blanco y negro sí Ernesto Bolaños de joven Ernesto Aguayo de joven ¿quién más sale? ah su doctor Erick Ranjer cuando ha regresado sale este yo no salgo pero sale mi carro mi Chevy sale en el libro ok ahora Menger ¿cómo lo escribí? ok sí ahora Menger ¿profe puede cambiar el pizarrón? sí ahora Menger ok Menger estoy 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 Menger sí Menger ok la cosecha abundante la cosecha abundante abundante reduce el precio reduce el precio porque porque la utilidad total la utilidad total es menor que con una con una cosecha pequeña pequeña entonces la utilidad total cuando la cosecha es abundante para Menger es igual a 10 por 1 y eso es igual a 10 y eso sería menor a 30 30 que es igual a 5 por 6 y esa es la utilidad cuando la cosecha es pequeña nada más para que vean entonces déjenme nada más enfatizar que aquí en abundante son 10 unidades y aquí en pequeña 5 unidades son diferencias considerables son diferencias muy considerables ok entonces voy a borrar la tabla porque ya no la voy a necesitar vamos a borrar aquí vamos a borrar aquí entonces los economistas austriacos quedaron quedaron y una razón es esta noten noten este León Valvas León Valvas creo que es Agustín Cournot pero voy a escribirlo como August Cournot y Jules Dupuy Dupuy entre otros entre otros se apegaban más se apegaban más al método método de Jules doctor siguiendo la métrica de Menger el precio primero aumentando o sea como pertenece la cantidad primero se reduce de hecho no va reduciéndose continuamente pero empieza 10 por 1 10 2 por 9 18 3 por 8 o sea va aumentando es la utilidad total no el precio es la utilidad total entonces sí ok entonces sí como ustedes pueden ver es un poquito exótico ok diferencias como estas diferencias como estas contribuyeron contribuyeron a que la escuela austriaca de economía escuela austriaca de economía de economía quedara fuera de la corriente principal quedara fuera de la corriente principal los economistas austriacos algunos sienten que nosotros somos inferiores a ellos pero lo que realmente odian con todo el corazón es cualquier tipo de socialismo lo odian a más de hecho miembros de la escuela austriaca de economía hacen fiesta en el aniversario de la muerte de más no es broma hacen fiesta contra un seguro médico del gobierno sí cualquier cosa que sea intervención gubernamental no les gusta no les gusta ok entonces también voy a añadir aquí ¿y cómo ven el banco de México un banco central lo ven como es lo gubernamental para ellos es socialismo porque es planificación central ellos lo han dicho la banca central es planificación central bueno según ellos no también este su desde por matemáticas y estadística estadística los marginó los marginó de la corriente principal sí muchos de ellos de hecho muchos de ellos están a favor de la banca libre que los bancos privados emitan sus propios billetes no sé ok desde después es sí desprecio desprecio también ¿tú? desde sí desprecio por matemáticas y estadística los marginó a la corriente principal ok entonces aquí voy a terminar la clase espero que tengan muy buenas vacaciones espero que les vayan muy bien sus exámenes los que les queda creo que nada más queda uno con metría bueno ok ahí están sus exámenes de comercio segundo parcial historia del pensamiento económico primer parcial por favor ya llévenselos no les quiero andar cargando y descansen mucho en vacaciones o lo más que puedan ¿cuántas semanas nos quedan? después regresará tres 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 y dónde finales a los segundos profe para seguir en la facultad voy a seguir ¿qué? en la facultad para recoger el examen o no sí yo me voy hasta la una y media o dos de la tarde ah bueno es que tenemos exámenes cuatro y media ah ok este bueno déjame ver qué puedo hacer lo más probable es que me vaya en cuanto termine todo pero no sé cuándo vaya a hacer eso yo te lo llevo si pide Diego sí sí porfa ah ya no quiero nada ya no quiero si por favor descansa durante vacaciones para eso son para eso hasta acá también en la noventa no te lo voy a llevar por eso te lo llevo voy a las cuatro y media ¿verdad? ¿tienes? ¿tienes? sí ok gracias profe gracias peraliz lo tienen peraliz lo tienen peraliz ok ¿qué haces? quería saber el martes ah qué bueno ¿tienes? esto no lo puso en la clase ¿tienes? si no pero está así ¿tienes? 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 ¿y Eric Rangel ya no da la materia de chan? ¿mande? ¿ya no da la clase de chan? ¿tienes? Eric Rangel Eric Rangel por el momento no por el momento no creo que le gustó el Banco de México ¿a usted le gustaría para el Banco de México? no yo sé yo sé te pareces mucho a él es muy amigo mío yo me decía antes de que me quedaba muy divertido y la traje hubo una época en que él irraiga la niebla en la media y tomamos chévere una vez fue más o menos ¿está grabando? está grabando ¿está grabando? ¿vale?